¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a la semana 4 del Filtre Anil Tengo poquitos nombres, la verdad ya han sonado muchos semanas anteriores, la 2, la 1, la 3, ya sonaron muchísimos Esta ya tengo un poquito menos, al final nos van a sonar 20 jugadores cada semana, lógica aplastante A Anil le da la cerveza, pero no tanto, a ver... Entonces, bueno, tengo algunos nombres, alguna salida que ya casi segura que sale Y vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar sobre ello Primero disculpad por no tener la camiseta puesta en Valencia, ayer fui a la piscina, me quemé como, yo que sé, como un torrado Entonces pues estoy rojo y es la única camiseta, bueno, de las pocas camisetas que ya no nos puede ser tanto a que esté encima mío Porque siempre voy sin camiseta en verano aquí en casa, entonces para grabar no voy a ir sin camiseta, por favor Un poco de respeto, ¿no? A todo el mundo Entonces, nada, pues vamos a ver los nombres que tengo aquí en la hoja Y nada, vamos al ordenador como siempre Vale, el primer nombre que tengo aquí en la lista es el jugador del Villarreal delantero centro Carlos Vaca, Carlos Vaca sonó ya a principios de semana, finales del anterior Que podría venir al Valencia libre Es un jugador que el Villarreal lo querría liberizar porque creen que es un delantero que hay mejores en el mercado Y aparte yo creo que tienen razón, Carlos Vaca al final es un delantero que a mí nunca me ha convencido del todo Siempre estamos esperando ese saltito, ¿no? Que dé y marque goles pero al final ya tiene una edad y entonces yo creo que Carlos Vaca podría venir libre Si fuese un Valencia normal de segunda línea, ¿no? Pero si queremos que Carlos Vaca sea el delantero centro, el Valencia va muy mal, ¿no? Debería buscar otro delantero centro, incluso prefiero mil veces antes a Rafa Mir Pero bueno, Carlos Vaca ha sonado para ir libre al Valencia Otro jugador que ha sonado gratis, que yo hice investigación porque Héctor Gómez, periodista No es el periodista que yo sigo en tribuna deportiva Bueno, básicamente dijo que vendría un Valencia, que el Valencia está negociando con un jugador gratis Defensa central y que acaba con trato Entonces yo me puse a investigar el ordenador y ese jugador es Nikola Maximovic Nikola Maximovic central, no confundaros con Maximovic el que vino del Getafe, el centro campista, no Ese es otro, jugador serbio central, de 29 años, que viene del Nápoles gratis No me pareciera la mala opción, el problema de estos jugadores es que te piden mucha prima de fichaje No sé cuánto, un sueldo elevado, que aunque no pagues traspaso Al final estos jugadores te piden un salario, a ver, no un salario alto, pero un salario Que el Valencia ahora mismo no quiere pagar por estos jugadores Y al final pues se van a otros equipos Es el problema de, por ejemplo, de Nikola Maximovic Que sería muy central para Valencia, ¿verdad? Un buen central con garantías, con experiencia El juego es un central que necesita el Valencia ahora mismo, ¿no? Otro jugador que ha sonado es otro delantero del Valladolid Marcos André, esta semana se ha realizado mucho Y, bueno, dicen desde Valencia que en breve comenzará una negociación oficial Que el primero es tanteo No sé por cuánto podría salir Marcos André El Valladolid acaba de descender El Marcos André, jugador, habría pedido al Valladolid salir Pero a mí es un jugador que no me gusta, ¿no? No creo que sea el tipo de delantero que irá al Valencia Bordalas le gusta, es un estilo más peleón Dicen que tiene gol, pero hoy tampoco he visto que tenga mucho gol, la verdad Pero bueno, Marcos André es una posibilidad de que podría venir al Valencia Club de fútbol, ¿no? Otro jugador que ha sonado es el jugador del Sevilla Centrocampista, Neymaya Gudelig, como se pronuncia, lo siento por la pronunciación Centrocampista que podría venir libre porque lo quieren liberizar O acaba con trata, no recuerdo mal O podría venir por una cantidad muy, muy simbólica Un millón, dos, tres millones, cuatro Es un, bueno, no lo quieren en el Sevilla No lo quieren Y Valencia estaría interesado en él Yo creo que es un centrocampista que tiene ya 29 años Y no creo que dé un plus, ¿no? Como te lo pueden dar otros jugadores en el centrocampo Omar Mascaret, yo creo que es una opción que a mí me gustaría muchísimo más Que el jugador del Sevilla No sé, no veo una opción que para un Valencia es lo que necesita de verdad Valencia necesita jugadores ya experimentados Y que puedan dar un paso de calidad Y el Valencia eso ahora mismo no lo tiene Ese problema no lo tiene Vale, vamos a con otro jugador Vamos a hablar de Fonte, de Lille, 37 años Que podría venir gratis o por toda cantidad simbólica Pero pide mucho sueldo A mí Fonte ya es un jugador de 37 años Sí, te puede dar un año bueno, de experiencia Pero Valencia necesita jugar un poco más también Un poco más jóvenes, de 30, 31 años Yo creo que esa sería la franja, ¿no? Y tal, estos jugadores que te den más experiencia Fonte al final tiene 37 Yo me descantaría por otro tipo de central Tipo Pexela, Maximovic Que son jugadores ya de 29, 30 años Con experiencia Y que asuman un liderazgo Fonte también lo puede hacer Pero lo veo muy mayor, la verdad Y el último jugador que ha sonado Es este cambio de cromos entre Gallagher Hay jugadores del Barça Y un jugador del Barça que ha sonado Es Martín Breguet También ha sonado Aleñá Pero Aleñá ya hablé en otro vídeo Así que Aleñá ya está ahí Ya lo hice en otro vídeo Ya hablar de Martín Breguet Como cromos por Gallagher Más dinero con Aleñá Bueno, al final Martín Breguet Creo que no lo veo más delantero Pero creo que no podría ser delantero Por el centro del Valencia Para mí Maxi Gómez Es mucho mejor delantero Lo que pasa es que este año Maxi Gómez el año ha sido horrible Horrible, ya falló Había de fallar una con Uruguay solo Imaginaros, es que Maxi Gómez no tiene confianza Y a ver si se queda y bordará Yo creo que con bordará Podría hacerlo muy bien Maxi Gómez A mí es un delantero siempre Delantero centro que me gusta mucho Maxi Lo que pasa es que este año Ha tenido muy mal año Ha tenido muy mal año Al final Maxi es buen delantero Así creo que es mejor que Martín Breguet Al final Martín Breguet Si vienes para que venga de segunda línea Pero al final el Valencia Necesita jugadores de calidad Que sumen Que sumen No que te igualen Sino que sumen al equipo Si quieres un Valencia Que pueda aspirar a posiciones altas No hablo de Champions De UEFA podríamos hablar Pero que esté ahí arriba Del octavo, noveno, para arriba Yo creo que es el estatus del Valencia Entonces han sonado dos salidas Ya de las entradas ya no hay más Hay poco Vamos a hablar de las salidas Vamos a hablar de Dani Vaz Que ha sonado para Olympique de Marsella Este año También sonó para el Sporting de Lisboa Para el Copenhague Para el Gromley Al final el Valencia Podría aceptar una oferta En torno a 8 millones Pero estamos haciendo dos o tres No sé si es una mentira Porque, hombre Equipos estaban dando dos o tres millones Y el Valencia lo estaba aceptando Ahora se ve que no Que el Valencia solo salta 8 o 7 millones por él A cualquier equipo Yo creo que Dani Vaz se va a ir Pero deberían quedarse Porque queda un año de contrato Que acabe este año de contrato Que con Bordalas va a jugar Le va a gustar Puede jugar de muchas posiciones Y es un jugador que Tiene una experiencia Importante Yo creo que es un jugador Que debería quedarse Y no venderse Prefiero que se quede Un año más A que lo vendan Por dos o tres millones Sinceramente Aunque tenga una ficha importante Y el último jugador Ya es de la cantera Bueno, de la cantera Primer equipo Podríamos decir Es el jugador Javi Jiménez Que se va a quedar En el Albacete Otra vez No se sabe si cedido O libre Porque no quiere Liberizar el Valencia Creo que es una eterna promesa Que al final No se va a convertir En un buen futbolista Porque ha tenido también Muchas lesiones Y al final Bueno, Javi Jiménez Es un central Que a mí no me gusta Y lo podrían liberizar O cederlo Un año más Al Albacete Eso ahí es lo que Javi Jiménez Sabe que Bordarán no cuenta con él Y bueno Se entra que Que se va a ir Al Albacete Seguramente Otro año Que no sé Cuántos partidos Ha jugado Pero muchas lesiones aquí Y creo que nunca va a llegar A un nivel Aceptable para Valencia Y nada más Tengo pocos nombres Esta semana Tengo pocos nombres Ya vamos reduciendo los nombres Las primeras semanas Suenan mucho Ahora ya se van restando Los fijas bastante Así que bueno Estos son los nombres Que tengo Las entradas y las salidas Tengo poca cosa más Si me olvido a alguien Pues lo siento No estoy aquí todo el día Mirando Twitter Y a lo mejor algún nombre Se me puede escapar Pero bueno Así que nada Muchas gracias por verme Un abrazo muy fuerte A todo el mundo Dale like Suscribiros Que me ayuda mucho Estamos a punto De los 3.800 suscriptores Muchísimas gracias a todos A ver si podemos llegar Durante esta semana Y nada más Gracias por verme Y compartirlo con vuestros amigos Y si son valencianos Pues decirle Mira este tonto Bueno este tonto De una forma cariñosa Sube vídeos a Youtube Del Valencia Suscríbete Me ayudaría muchísimo A crecer Así que nada Un abrazo Y nos vemos Chao amigos